Juan José Carrasco Sánchez nació prácticamente con una bicicleta bajo el brazo y es que su familia es bien conocida en Ceuta por dedicarse desde hace más de 70 años al mundo de las ruedas y esa afición por todo lo relacionado con el ciclismo que ha mamado desde pequeño le ha llevado a dedicar gran parte de su vida a este mundo. Genialmente en Ceuta el ciclismo se llama Carrasco. Mi padre, José Carrasco Pérez, en 1950, abrió un pequeño establecimiento para reparación de bicicletas y alquileres. Desde ahí nos llega a nosotros y ya sobre los años 90 o un poco antes montamos una tienda para ventas de bicicletas y repuestos en Teniente Coronel Autier 59. Después montamos o nos quedamos con otra en la calle Fernández. montamos una sociedad que ahí sigue activa, sigue viva y ahora últimamente en el año 2018 mis hijos y yo montamos esta sociedad también que se llama Bici Ceuta y aquí andamos con la afición de que nos envenenó nuestro padre un poco en el ciclismo en la bicicleta. Y es que su vida siempre ha sido el ciclismo, a pesar de haber sido durante 42 años agente de la policía local. Desde pequeño yo estuve siempre en el taller con mi padre porque después ya se dedicó también al ciclomotor y a la motocicleta. Yo aprendí el oficio con él, de lo cual me alegro mucho el tener un oficio aparte del cual fue el mío, que fui funcionario. Y bueno, en ello continúo y continúo más aquí. He estado de presidente de la Federación de Ceuta de Ciclismo durante 27 años. El día, bueno, el 31 de diciembre del 2020, pues lo quise dejar y ya hay un nuevo presidente que es también familiar mío. Cuando un negocio se pone en marcha con ilusión y ganas, todo lo demás ya viene rodado. Así empieza la historia de Bici Ceuta, una tienda de venta y mantenimiento de bicicletas y demás artículos destinados al mundo del ciclismo. La última aventura empresarial de Juan José, que fue abierta hace tres años con el apoyo ya de sus hijos, en la carretera de Benítez, número 20. Bici Ceuta tiene de todo, componentes repuestos, no tan solo para la bicicleta, sino también para ciclistas y además tenemos aparato de gimnasia doméstica, como habréis visto. Ofrecemos hasta más mínimo pequeños detalles de repuesto para que una persona no se tenga que gastar una maneta por un dineral y tenga ese tornillo, esa cuña, ese engranaje, ese pequeño repuesto que necesita para no gastar una fortuna en un conjunto completo. Tenemos desde los productos y repuestos o accesorios para bicicletas, desde los más baratos a los más caros y si no lo tenemos pues solo podemos tener en pocos días, siempre que en este momento, como está el mercado, haya en existencias. Esa es nuestra diferencia, que podemos tener desde los más baratos a los más caros. El buen trabajo de su familia y la ilusión puesta por el propio Juan José han hecho que los ceutíes tengan en cuenta este establecimiento para el cuidado de su bicicleta, ya que este negocio, además de contar con una amplia variedad de productos, tiene servicio de reparación, aunque para ellos el confinamiento ha sido muy complicado. Efectivamente, no nos queda más remedio que por ley tener que cerrar el establecimiento. Estoy unos cuantos meses cerrado, pues muy mal, porque si tú sigues pagando el recibo de la electricidad, del agua, el alquiler, todos los gastos que conlleva una empresa de seguro social y todas esas cosas, y a ti en la caja no te entra ni un céntimo, pues ya te lo imaginas. Eso es una pérdida tremenda, que yo suponemos que aproximadamente, esto no ha costado cada mes, pues entre, bueno, los tres meses no ha podido costar entre 15 y 18 mil euros, que eso es irrecuperable, y más como están ahora las circunstancias económicas. Aunque ya está jubilado, la cabeza de Juan José no para de dar vueltas y de buscar mejoras para su negocio y ver cómo pueden atraer a más clientes en estos momentos difíciles. Pero como el logo de Biciceuta, lleva la rueda de una bicicleta en la sangre y seguirá inculcando a su familia esta afición.